Debemos elegir a mi sucesor y únicamente hay un hombre al que la oposición aceptará Nos enfrentamos a una derrota segura, a la aniquilación del ejército y a una invasión inminente Hay que iniciar conversaciones de paz ¿Cuándo aprenderemos la lección? No puedes ni debes reaccionar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca Bobadas, el único terreno... ¿Quiere dejar de interrumpirme cuando le estoy interrumpiendo yo? Tenemos ante nosotros muchos, muchos y largos meses de lucha y de dolor Y a pesar de que muchos viejos e ilustres estados han caído en las garras del imperio nazi Vamos a defender nuestra isla y lo haremos cueste lo que cueste Vamos a luchar en las playas Vamos a luchar en los aeródromos Vamos a luchar en los campos y en las calles Vamos a luchar en las colinas ¡No nos rendiremos jamás! Porque sin victoria no puede haber supervivencia ¡No nos rendiremos jamás! 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 ¡No nos rendiremos jamás!